de la Comisión Médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. Bien, buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes. Sería bueno, doctora, conocer la actualización epidemiológica del territorio para las últimas horas. Hable, doctora. Bien, de las 317 muestras recibidas en las últimas 24 horas, de ellas 12 fueron confirmadas. De las 12 confirmadas tenemos 7 del municipio de Bayamo, uno del municipio de Iguaní, uno del municipio de Campechuela, uno del municipio de Llara, uno de Manzanillo y uno de Giza. Y dentro de los 7 casos de Bayamo, bueno, pues pertenecen a los repartos de Siboney, Pedro Pompa, El Valle, Camilo Sin Fuego, Icer y Ciro Redondo. Y en el caso del resto de los municipios, bueno, pues todos pertenecen al casco histórico de cada uno de estos municipios de que yo mencioné anteriormente. Doctora, sería bueno que nos actualizara la cantidad de pacientes que están ingresados en este momento, la evolución que tienen los pacientes de Granma, si existiera alguno en estado grave, en estado crítico, en fin, una panorámica general de todos ellos. Hoy nosotros tenemos ingresado un total de 230 pacientes. De ellos tenemos de estos 230, 63 pacientes confirmados, 78 pacientes sospechosos, 5 tenemos en la provincia vecina de Santiago de Cuba y 84 como contactos. De los pacientes que hoy tenemos en Santiago de Cuba, que son nuestros pacientes confirmados de alto riesgo, tenemos dos en el reporte de grave, pero dos de estos dos pacientes graves están estables, van evolucionando bien, no ha habido necesidad de acoplarlo a ningún ventilador, es decir que esto habla a favor de que están evolucionando de manera satisfactoria. Esto es un buen signo que aún, o sea que están respirando de manera espontánea, no están ventilados en ninguno de los dos pacientes. Doctora, una información que publica el sitio web de nuestro canal habla acerca de cómo recientemente el Ministerio de Salud Pública actualizó el protocolo de manejo clínico de la COVID-19, el cual incluye la nueva categoría de alto riesgo aplicada a sospechosos y a diagnosticados con la enfermedad con síntomas de inflamación. Según una información que dio la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, la compañera Ileana Morales, la vigilancia temprana a los así identificados garantiza que puedan recuperarse y no pasar a terapia intensiva. Estos pacientes, los de alto riesgo, a causa de sus comorbilidades y posible mayor transmisión a gravedad, constituyen un conjunto decisivo para desacoplar la incidencia de la mortalidad por el padecimiento en Cuba. Y para su atención reciben fármacos como interferones, Jusvinsa y también Itolizumab. ¿Usted pudiera ampliarnos, doctora, cómo se ha ido implementando este nuevo protocolo en la provincia? Sí, así es, Yunel. Como bien explicó la doctora Ileana Morales, en el protocolo lo que se trata es de la llegada temprana a los fármacos ya existentes para este fin y evitar las complicaciones. Por eso, en nuestra provincia, en el hospital Celia Sánchez Manduley, que es el hospital destinado para este fin acá en la provincia, se aperturó la sala de los pacientes sospechosos de alto riesgo. Es decir, que una vez que el paciente se le aplica el test de antígeno, tiene clínica sospechosa a COVID y se le aplica el test de antígeno y se comprueba por este test de antígeno que da positivo, que el paciente aún incrementa aún más la sospecha. Repito, el test de antígeno nos da un norte, es decir, nos inclina a decir que ese paciente es altamente sospechoso a que le llegue un PCR positivo. Yo reitero que la confirmación es con el PCR en tiempo real. Pero bueno, ya el paciente tiene clínica, tiene epidemiología y a su vez tiene un test de antígeno positivo, ese paciente clasifica como sospechoso de alto riesgo. ¿Por qué? Por la edad, por la presencia de enfermedades de una comorbilidad asociada, este paciente no se espera la confirmación del PCR. Se traslada de inmediato a la sala que tenemos destinada en el hospital Celia Sánchez Manduley para la vigilancia de los sospechosos de alto riesgo. Y ya una vez allí en esta sala, se comienza el tratamiento. Y cuando ya el paciente, si le llega ese PCR confirmatorio de que es COVID, ya el paciente ya estaba recibiendo ese tratamiento como si hubiera sido un confirmado. Es decir, que en muchos de los casos que hemos tenido no ha sido necesario ni siquiera trasladar a otra provincia porque ya el paciente ya está con su tratamiento y ha evolucionado de manera satisfactoria. Gracias, doctora. Hablando de protocolos, muchas personas a veces nos llaman, se comunican por nosotros por diferentes vías acerca de preocupación. Incluso ayer estaba viendo la información en el noticiero nacional de la televisión cubana y llama la atención como en la reunión del Grupo Nacional de Trabajo, pues se decía que el 53% de los casos positivos a COVID en el país hoy son sintomáticos, algo que no se corresponde con los rebrotes anteriores a la enfermedad en el país, donde la mayor cantidad de casos eran asintomáticos. Hoy hay un crecimiento de las personas que tienen la sintomatología de la COVID-19. Y entonces voy al momento inicial de la pregunta. Los televidentes se inquietan. Tengo síntomas, tengo fiebre, tengo falta de aire, perdí el paladar o tengo pérdida del paladar y sin embargo van al cuerpo de guardia. De momento puede haber alguna demora o quizás demora en el PCR. Pudiéramos, doctora, recordarle al televidente cuáles son los protocolos a seguir, porque a veces también nos alteramos y creemos que ya tenemos la COVID y no es así. El que sabe es el médico, el especialista es el que sabe qué hacer en dependencia de la situación dada en determinado momento. Sí, Yuna, es importante la reflexión que tú haces y abordar el tema aquí. Yo de todas maneras lo traía para abordarlo, porque realmente se ha creado un estado de ansiedad en la población. Por supuesto, ansiedad justificada, ¿no? Porque estamos viendo el incremento de casos, como ha ido incrementando los casos paulatinamente. Y ciertamente hoy se está diagnosticando un gran por ciento de pacientes ya con sintomatología. ¿Qué tiene que hacer un paciente? Lo primero es no ocultarle nada a las personas que están pasando por nuestras viviendas y preguntando si hay alguna sintomatología. Es lo primero. Bueno, ya comencé con síntomas, pasó el pesquisador y se lo dije, o no me ha venido a pesquisar nadie y yo fui al consultorio del médico de la familia y se lo dije al médico de la familia. O fui al cuerpo de guardia porque en el consultorio no había nadie o porque fue fin de semana y el consultorio fue domingo y no había nadie en el consultorio. Lo ideal es que sea al pesquisador o al médico de la familia antes de ir al cuerpo de guardia. Pero bueno, fui al cuerpo de guardia. ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir ante un paciente con clínica y epidemiología de COVID? Dígase clínica toda esta sintomatología respiratoria de fundamentalmente la pérdida del olfato y del gusto, el malestar en la garganta, la tos, la obstrucción nasal, el malestar general, la fiebre. Ante esta sintomatología ¿qué se les realiza? Se les realiza primero el interrogatorio, vinculándolo con algún caso ya confirmado, puede hacer que el paciente provenga de un área donde ya tenemos casos confirmados, ya esa es la epidemiología. O que haya estado en contacto con un paciente que haya tenido el caso, que haya viajado o que venga de un área ya donde se estén manejando focos, ya esta es la epidemiología. Se le hace el test de antígenos. Este test de antígenos da positivo, este paciente ya clasifica, pasa a ser un paciente sospechoso a COVID, que le corresponde a un ingreso en el centro de sospechoso. Ese es el protocolo a seguir. ¿Qué ha ocurrido? En ocasiones hay un poco de demora. ¿Por qué? Porque es un centro, son centros de aislamiento donde tenemos un número de pacientes ingresados. ¿Qué es lo que toca cuando el paciente llega a ese centro de aislamiento? Se le toma su PCR. Si ese PCR da positivo, ya el caso se convierte de sospechoso a confirmado. El paciente entonces pasa de este centro de aislamiento de sospechoso al centro de aislamiento de confirmado. Este movimiento que hay de pacientes en los centros dio negativo, se le da su alta con seguimiento por su área de salud. Este movimiento son centros con determinado número de camas que genera un movimiento, un movimiento de dar alta de acuerdo al resultado del PCR. Definir en el centro, ¿se va de alta o se va para otro centro? Y sigo liberando capacidad para seguir ingresando el sospechoso que hoy tengo en la casa. Esto genera un movimiento que requiere un tiempo. Requiere un tiempo de desinfección del transporte en que se traslada, la recogida en ese transporte, el lavado de la ropa que usó este paciente, que usó el equipo que va a trabajar con el paciente. Es decir, que hay un proceso organizativo detrás de todo eso que pueda hacer que no se traslade de inmediato. O sea, a mí me hacen ahora el PCR a las 6 de la tarde hoy y yo, me dio positivo y yo, a mí me tienen que ingresar. Pero yo necesito, se necesita un tiempo y a lo mejor no me ingresan ese mismo día y me ingresan al otro día. Eso es, así es como se, ese es el protocolo a seguir en estos casos. Por lo que le pedimos a la población calma, le pedimos comprensión a la población porque se ha generado un estado de ansiedad que todo el mundo cree que tiene COVID, que todo el mundo quiere que lo ingresen de inmediato, que todo el mundo quiere, cree que es un contacto y que ya tiene que estar en aislamiento. Es decir, que hay todo y todo lleva a un proceso, todo lleva a una evaluación. Y le reiteramos a la población que si nosotros mantenemos el aislamiento, si nosotros mantenemos el uso adecuado de los medios, y digo población y digo personal de salud que hoy está trabajando en las diferentes instituciones de salud, no podemos trabajar con miedo, tenemos que seguir trabajando porque a nuestra población hay que seguirla atendiendo. Sencillamente yo lo que tengo es que cumplir con las normas de bioseguridad. Yo tengo que mantener el aislamiento, yo me tengo que lavar las manos cuando termino de hacer un proceder. Yo tengo que mantener un aislamiento en la comunidad, hoy, por eso yo lo digo todos los días, hoy no es momento de estar haciendo visita y de estar un vecino en casa del otro y de estar en grupitos conversando en la puerta uno encima del otro. Porque en una casa hoy se detecta un sospechoso y ya todos los vecinos que permanecen metidos en esa vivienda o que están conversando ahí de cerquita con él o que ya se convierten en contactos. Lo que hace que sea más difícil el cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Doctora, un televidente pregunta que, digamos, si pueden estar juntos en la misma habitación dos pacientes, aun cuando uno de los dos, el segundo resultado de PCR no le ha llegado negativo todavía. No pudiera haber quizás un contagio entre una persona y otra. Y la otra pregunta para que también usted pueda dar respuesta, doctora. ¿El pesquisador virtual se está utilizando? Sí, Junel, voy a empezar por la segunda. Sí, el pesquisador virtual siempre ha estado en uso. En ningún momento se ha dejado de usar. Lo que pasa es que las personas lo han dejado de utilizar. Pero el pesquisador virtual está en vigencia aún. Lo otro, los pacientes que ingresan por concepto de sospechosos, todos son sospechosos. Cuando se ingresa como sospechosos es porque tienen un antígeno positivo. Es decir, que son altamente sospechosos. Los dos pacientes que están en una habitación, los dos son sospechosos de tener COVID y una alta probabilidad de que el PCR le llegue positivo. El paciente dentro de su misma habitación lo que tiene es que mantener el distanciamiento. Pero ya esos pacientes que están ingresados en un centro como sospechoso es porque todos tienen un antígeno. Todos tienen un antígeno sospechoso que lo clasifica como sospechoso. Y todos tienen la misma probabilidad de ser confirmados. Bien, doctora. Muchísimas gracias. Como siempre le digo a esta hora del mediodía, ¿qué aconseja? ¿Qué mensaje adicional tiene para la familia Granmenza? Como termino todos los días diciendo, la mejor vacuna que hoy tenemos en nuestras manos es la disciplina y la autorresponsabilidad. Vemos cómo, por un lado, sentimos mucho miedo porque están incrementándose los casos, pero a su vez vemos una disminución de la percepción del riesgo porque todavía vemos mucha movilidad en el municipio de Vallamos, que hoy es el municipio que más nos preocupa. Y vemos todavía mucha movilidad, sobre todo en el horario de la mañana. Miren, el curso escolar está detenido y es para garantizar un aislamiento. Y vemos todavía con mucha preocupación la disminución de la percepción del riesgo porque vemos mucha movilidad todavía. Hay mucho movimiento en nuestras calles y eso hoy es uno de los factores más peligrosos del riesgo más grande que hoy tenemos en la población. Gracias, doctora. Yo voy a agregarle a su comentario. Cesó la actividad docente desde el pasado viernes. Señores, hay que salir a la calle y ver la cantidad de niños jugando en la calle sin nasobuco. Hay que ver en las tardes, en los alrededores del edificio de 18 plantas, en el entorno del Teatro Vallamos, en los parques de la ciudad, la cantidad de jóvenes y adolescentes jugando anoche, en el horario de la noche, en varios parques de la ciudad, aglomeración de jóvenes, escuchando música sin nasobuco. Ahí están las medidas y hay multas para poner, fuertes multas. Yo creo que es la hora de ponerlas y estoy hablando por lo que reclama la población en sentido general. ¿A quién hay que ponerle la multa? Al padre. ¿A quién hay que ponerle la multa? Al tutor. Al responsable de que esa persona pueda contagiarse con la COVID-19. Y yo mayor, yo adulto, estoy en mi casa y me estoy protegiendo y me estoy cuidando. Y voy a mi centro de trabajo y cumplo con las medidas que están establecidas. Y en mi centro de trabajo velan por las medidas de bioseguridad. Pero el que me va a llevar la enfermedad a la casa puede ser mi hijo. El que me va a llevar la COVID a mi casa puede ser mi hijo, que no se está cuidando en la calle. Y el principal responsable soy yo como padre. No son las escuelas. Las escuelas están cerradas en este momento y las están higienizando y se está trabajando en las medidas de bioseguridad, en las instituciones educativas. Pero ¿qué hacemos nosotros como padres? Creo que es el momento de reflexionar. Nos preocupamos porque todos los días suben los casos positivos en Bayamo, los casos positivos en la provincia. ¿Cuáles son las cifras? Los datos de los menores de 18 años cada vez son mayores y los responsables somos nosotros. Una madre me llamó hace unos días y me dijo mi hijo tiene 17 años y no para en la casa. Que lo multen. No, es a usted a la que van a multar. No es a él. Porque anda viendo a la novia. De todas maneras, la autorresponsabilidad depende de cada uno de nosotros. Pero creo que es momento de que se pongan multas y solo así se va quizás a cambiar el panorama de la cantidad de personas en las calles. No es la cola. Yo no estoy hablando de las colas. La cola es necesaria. Desafortunadamente este es un país pobre, bloqueado, asediado por el mayor imperio del mundo. Y si sacan galletas todo el mundo va a comprar galletas. Porque la galleta hace falta. Y si sacan vianda todo el mundo va a comprar la vianda porque hace falta. Pero en la cola hay que tener las medidas de bioseguridad. Pero no hace falta estar en un parque oyendo música, ni tomando todos de la misma botella, ni quitándonos el nasobuco para estar jugando con los móviles en la zona wifi. Eso está pasando hoy en Bayam y en Granma en sentido general. Vamos a hacer una pausa.